¡Aquí voy! ¡Seguro que tendré suerte! ¡Vamos, máquina! ¡No me defraudes! ¡Quiero algo delicioso! ¡Kittles! ¡Sí! ¡Tuve suerte! ¡Yo también tengo suerte! ¡Quiero algo delicioso también! ¡Vamos, máquina! ¿Qué? ¿Comida para gatos? ¡Esto no es lo que esperaba! ¡No tuviste suerte! ¡No! ¡Vamos! ¡Conseguiré golosinas! ¡Oh, vaya! ¡Un botón mágico! ¡Hay que presionarlo! ¿Qué está pasando? ¡Aquí están mis invitadas! ¡Bienvenidas al desafío! ¡Y bien! ¡Es hora de presionar un botón! ¡Veamos qué me espera! ¡Sí! ¡Tuve suerte! ¡Buena elección, Jennifer! ¡Nutella! ¡Y mucha! ¡Aquí viene! ¡No te arrepentirás de esto! ¡Voy a echar hasta la última gota! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Algo aterrizó en mi cabeza! ¡El cubo de Nutella! Creo que es una señal de que la Nutella se ha terminado. Si la mala suerte de Jennifer resultó tan deliciosa, entonces definitivamente tendré suerte yo. ¡Tienes razón, Mía! ¡Optuviste malvaviscos! ¡Un enorme paquete! ¡Vaya! ¡Lluvia de malvaviscos! ¡Quiero atrapar uno con la boca! ¡Funcionó! Creo que tengo una idea genial. Jennifer, dame tu mejilla. Mía, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡No te molestes! Malvavisco con Nutella. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Qué buena idea! ¡Vaya! ¡Mía tiene una caja entera de malvaviscos! ¿Tal vez quiera compartir conmigo? ¡Mía! ¿Me invitas uno, por favor? ¿Quieres malvaviscos? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Aquí tienes! ¡Oh, gracias! ¿Es en serio? No voy a compartir conmigo. Son mis malvaviscos. Me los comeré yo sola. ¡Qué codiciosa! ¡Yo también quiero! Espero que este botón me los dé. No quiero decepcionarte, pero... ¡Papel higiénico es lo que conseguirás! ¿Qué es esto? ¡Ay, mi cabeza! ¡Cuidado! Claramente no son malvaviscos. ¿Papel higiénico? ¡Esta es una gran oportunidad para hacerle una broma a Mía! ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¿Y qué es lo que tiene ahí? ¡Qué asco! Y el malvavisco es mío. ¡Muy sabroso! Oye, ¿fuiste tú? ¡Quiero ducharme! ¡Oh, vaya! ¡Dos botones a la vez! ¡Muy bien! ¡Excelente elección! ¡Miel! ¡Mucha miel! ¡Será espectacular! ¡Oh, qué es esto! ¡Es muy pegajoso! ¡Pero muy dulce a la vez! ¡Es miel! ¡Me encanta la miel! ¡Me alegra mucho! ¡Ahora lo más interesante! ¡Mmm, delicioso! ¡No te muevas! ¡Oh, algo más! ¿Qué es esto? ¿Es nieve? ¡No, no parece nieve! ¡Harina! ¿Por qué? ¡Exactamente! ¡Disfrútalo! ¿Qué se supone que debería disfrutar? No lo sé, Mía, pero te ves increíble. ¿Y bien? ¿Estás lista, Jennifer? Está bien. Que sea el botón rosado. ¡Tuviste suerte! ¡Cereal de colores! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Por fin voy a comer algo rico! ¡Aquí tienes! ¡Abre la boca! ¡Delicioso! ¡Disfrútalo, cariño! ¡La suerte está de tu lado! ¡Oh, lo sé! ¡Y tengo el cubo de Nutella! ¡Voy a recoger el cereal aquí! ¡Así será mucho más fácil comerlo! ¡Qué delicia! ¡Ojalá tuviera esta suerte todos los días! Bueno, Jennifer, me alegra que estés contenta. ¡Claro que sí! Y creo que tenemos que añadir algo. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, entiendo! ¡Leche, por supuesto! ¿Qué es un desayuno de cereal sin leche? ¡Muy inteligente, Jennifer! ¡Genial! ¡Eso es otra cosa! ¡Voy a llenar el cubo de leche! ¡Delicioso! ¡Oye, payaso! ¿Y yo? ¡Mira, presioné un botón! ¡Date prisa! No quiero molestarte, Mía, pero... ¡te espera una deliciosa comida de perro! ¡Definitivamente será divertido! ¡Oh, apesta! ¡No esperaba esto! ¡Ya basta! ¡Ya no quiero jugar tus tontos juegos, payaso! Mientras estás en la caja, tienes que seguir las reglas del juego. Cuando salga de aquí, será mejor que te alejes de mí. ¡Qué aspecto tienes! Pero no hay tiempo para eso. Presionaré dos botones. Espero tener suerte otra vez. No lo creo. Pero es mi combo favorito. ¡Huevos! ¡Oh, hombre! ¿Qué es esto? ¡Duele! ¿Son piedras? ¡Oh, no! ¡Son huevos crudos! ¡Qué mala suerte! ¡Justo en la cara! Jennifer, ¿estás bien? Falta algo. ¿Eso no es todo? ¡Plumas! ¡Oh, no! ¡Son un montón de plumas! ¡La suerte me ha dado la espalda! ¡Ahora parezco una gallina! ¿Por qué me hiciste esto, payaso? ¡Las plumas te quedan muy bien, Jennifer! ¡Bien, es mi turno! ¡De acuerdo! ¡Veamos qué me tocó! ¡Vaya, qué suerte! ¡Tabasco, querida! ¡Agárrate fuerte! ¡Mejor no abras la boca! ¡Oh, gracias por el consejo! ¡Qué tontas reglas! ¡Esto es horrible! ¡Lo sé! ¡Tienes que ser paciente! ¡Me quemo! ¡Fuego, ayuda! ¡Oh, no! ¡Casi me quemo! ¡Tengo una idea! ¡Tenemos que apagar el incendio! ¡Oh, gracias! ¡Por fin! ¡Ahora estoy toda empapada! ¡Pero lo bueno es que ya no hay fuego! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Creo que el desafío fue un éxito! ¡Abuela, deja de jugar! ¡En la primera ronda, quiero que me hagan una gelatina con sabor a Coca-Cola! ¡Eso es muy fácil! ¿Quieres gelatina? ¿Gelatina? ¡Nunca hice eso con Coca-Cola! ¡Y yo tengo una idea de dónde empezar! ¡Primero, por supuesto, necesito una Coca-Cola! ¡Cuanto más espectacular sea, mejor! ¡Casi perfecto! A excepción de un par de gotas que terminaron aquí. ¡Ay, Jill, límpiate! ¡Qué sucia eres! ¡Gracias, abuela! Para empezar, necesito tomar un poco de Coca-Cola. ¿Por qué no necesito toda la botella? ¡Eso fue muy agradable! ¡Y ahora eructos de marca! ¡Oh, vaya! ¡Yo estaba esperando algo más de cultura! Y en la Coca-Cola debo agregar ahora unos dulces. Serán muy sabrosos y hermosos. Luego, en la misma botella, verteré jarabe de maíz. ¡Eso es! Gracias a él, mi cola pronto se convertirá en gelatina. Lo único que tengo que hacer es sacudirla. ¡I've got it! ¡Yee-haw! ¡Ay! Parece que el jarabe resultó ser demasiado pegajoso. Tendré que arrancarla con fuerza. De lo contrario, ¿cómo probará Vicky mi obra maestra? ¡Vamos un poco más! ¡Funcionó! Bueno, mi gelatina estará casi lista. Solo queda enfriarla un poco para que sea más gelatinosa y sabrosa. ¡Eso es! ¡Con gelatina! ¡Ey! ¡Eso es demasiado complicado! La mejor gelatina es la miel normal que puedes poner sobre el hielo. ¡Eso es! ¿No es genial? Eso es una tontería. Les mostraré cómo hacer una jalea real. Para empezar, la cola debe verterse en un sartén. Después de eso, lanzaré un poco de gelatinas de osito. Se derretirán y harán que mi futura obra maestra sea aún más sabrosa. El último será el ingrediente secreto. Le dará a la gelatina un color brillante. Y ahora, la mezcla restante debe cocinarse en un sartén, revolviendo muy bien. Cuando la gelatina esté lista, la pondré en su botella de nuevo. Con este embudo será muy práctico. El último paso es enfriar la gelatina. Nada puede hacer esto mejor que el nitrógeno líquido. Solo debo ponerlo dentro de la botella y esperar unos segundos. Niños, tengan cuidado. No se acerquen al nitrógeno sin adultos. Listo, Vicky. Ahora sí puedes elegir el ganador de hoy. No sé por dónde empezar. Todo se ve muy apetitoso. La abuela será primera. Es demasiado sabor a una miel ordinaria. Ahora es el momento de la chef, Annie. Se ve hermoso. Por supuesto, pero ¿por qué la gelatina esta es tan brillante? Por lo general, lo comestible no brilla tanto. Bueno, solo queda Jill. Muy sabroso. Creo que nadie tiene pregunta. Jill es la ganadora de esta ronda. No es de extrañar. Me esforcé mucho. ¿Qué rayos es esto? Esto es justo lo necesario para hacer waffles. Veamos quién los hace mejor. ¿Hecho? Waffles y cómo cocinarlos. ¡Ay! Estas son mi especialidad. Dice mejor que nadie cuáles prefiere mi nieta. Primero necesito hacer la masa. Aquí es muy básico. Harina, huevos, mantequilla y obviamente azúcar y leche. La leche, por cierto, es muy deliciosa y saludable. La masa casi está lista. ¿Te le parece esta velocidad, eh, chef? Eso no es impresionante. Mi máquina va más rápido. ¿Qué? Uy, tengo que hacerlo más rápido. Tengo que hacer los mejores waffles. y lo siento, pero con dos batidoras es más rápido. No dudo, ya tengo casi todo listo. Solo queda dividir la masa en partes pequeñas y pintaré cada una de un color diferente. Esto se verá muy bonito. Empezamos con el rosado. Miren qué belleza. con la masa de color puedo hacer waffles de color. ¿A quién habéis pensado eso, abuela? Yo también lo haré muy sabroso. Ya lo he probado. Está genial. Ahora tengo que hacer otros para ella. ¿Todavía crees que puedes competir con la gran chef? Como si fuera así. Mi waffle es de arcoiris y está listo. Ahora solo hay que servirlo muy bien en un plato de gourmet. ¿Por qué no hacerlo así? La crema batida además jugará a un papel de nubes. Un poco de color será ideal. Para mayor belleza. Unos cuantos dulcecitos de color. sé que lo que más le gusta a mi nieta son los waffles de la abuela. Ya están listos. Ahora los decoraré con helado y unas cuantas vallas también. No hay nada mejor en verano que un helado. Y un poco de jarabe de miel. Eso será genial. Caram, Jill, ¿dónde están tus waffles? Tranquila, tengo todo bajo control. Haré muchos más. ¿O no? Creo que no calcule bien cuánta cantidad me comí. Pero no pasa nada. Haré algo mejor. Tendré algo útil en mi mochila. Ay, no sabía que te habías perdido aquí, conejito. Pero justo ahora no te necesito. Aquí están los fideos. Con estos fideos instantáneos haré unos nuevos waffles. Miren esto. Resultarán muy apetitosos. Ay, no, definitivamente no quiero comer eso. Vamos a preguntarle a Vicky. Vale, vale, ¿qué es este waffle de fideos? Nunca había visto esto antes. Espero que el sabor también me sorprenda. A probar. Ay, qué asco. No he probado nada peor en mi vida. Pero la abuela hizo unos waffles como me encantan. Es bueno saber que algunas personas si se acuerdan de lo que me gusta. Gracias, abuelita. Es irrealmente sabroso. ¡Vaya! La chef Annie hizo una verdadera obra de arte. Además, es deliciosa. ¡Bravo! Pero esta vez nada se compara con las que hace la abuela. Los amo desde siempre. Felicidades por tu victoria, abuelita. ¡Ay, sí! Sabía que podía hacerlo. ¿Qué será esta vez? Esta vez quiero donas, unas que me hagan muy feliz. Haré las donas muy rápido. Yo las haré deliciosas. Está bien. ¡Ay, me distraje! La Nutella es muy deliciosa. ¿Ya hemos empezado? Lo siento, me distraje un poco con esto. Pero nada, estoy lista para empezar a cocinar. Para empezar necesito tomar un paquete de oro y aplastar las galletas en el interior hasta que sean migas muy finitas. ¡Tarán! Ahora estas migajas deben mezclarse con Nutella. Es mi parte favorita de cocinar. Porque después puedo probar un poco que quedan mis dedos. ¡Eso sí! ¡Delicioso! Solo queda verter la masa de chocolate sobre la máquina para hacer donas. ¿Dónde está? Aquí está la mezcla de donas. Gracias, Jeff. Lo abierto en el molde y espero. Ustedes son tan lentas. Aquí están mis donas listas. Son minis. Pero miren qué bonitas. Ahora debo dividirlas por la mitad y ponerles algo de sabor en su interior. ¿Casi listo? Genial. Ahora necesito un malvavisco líquido. Con este adornaré las donas en la parte superior. ¿Para hacer esto? Los pondré sobre esta bolsa como si fuese un embudo y la exprimiré. Podré hacer grandes figuras. Se verán sabrosas y convenientes. Y queda el último paso. Las chispitas. Sin donas. ¿Vieron lo rápido que las cociné? Una verdadera obra maestra. Solo tienen envidia. ¿Envidia de qué? Mis donas están casi listas también. Solo me queda rociarlas con azúcar en polvo. ¡Ay, Jill, lo siento! Ahora está casi todo listo. Quiero probar esas donas. Pero aguantaré. Son para Vicky y para su hermana Jill. de hecho también tienes tus propias donas por hacer. Está bien. Mira lo lindas que las hice. Son de chocolate. Miren qué bonitas. Y estas donas serán aún más sabrosas después de que les ponga algo de Nutella. O así. Vicky es hora de elegir quién ganará esta vez. Espero ser yo. Vaya qué donas tan bonitas las de la Chef Annie. Quiero probarlas primero. No son solo hermosas sino realmente deliciosas. Estoy encantada. A continuación probaré lo que cocinó la abuela. ¡Qué gran gusto! Aunque es demasiado común. Esperaba algo más. Jill, espero que tus donas me sorprendan. ¡Wow! De chocolate. Me gustan. Pero las donas más deliciosas siguen siendo las de la Chef Annie. Felicidades por tu victoria. Son mis grandes habilidades. Lo sabía.